A ver chicos, ya, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la jirafa bebe más agua en el mes de marzo que en el mes de febrero? Facilita. No, la respuesta es porque marzo tiene más días. No, la respuesta es porque marzo tiene más. No, la respuesta es porque marzo tiene más. ¿Cuántos divisibles, divisores, perdón, tiene el número 16? No, la respuesta es porque marzo tiene más. ¿Cuántos años hay en dos décadas y un ministro? No, la respuesta es porque marzo tiene más. No, la respuesta es porque marzo tiene más. Se ganó su premio, muy bien. A ver, para cumplir con los premios. ¿Cuántos minutos existen? ¿En dos horas y media? ¿Cuántos minutos existen? ¡Correcto! 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 ¡Ven, cortate la cara! ¡Con esa guay! ¿En qué continente se encuentra el país de Argentina? Muy bien, toco la campana, muy bien, joder. Es el que toca la campana. América. Muy bien, en América. ¡No quiero yo! ¡Cortúrse la cara! Rosa. 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 ¿Qué quieres? ¿Rosita? Rosa. Muy bien, ahora sí. La siguiente pregunta. ¡Pasen los tres! ¡La apresúrense muy bien! ¡Ya se encuentran los tres competidores! ¡La siguiente pregunta! ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¡Vamos! ¡Muy bien! La respuesta es incorrecta. ¡No! ¡La respuesta es la Antártida! ¡Que está subiendo por el Tierra con un espacio entre 2.000 y 3.000 metros! ¡Muy bien! ¡Pasen los tres! ¡Pasen los tres! ¡Pasen los tres! ¿Y cómo se van las tiras? ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡A ver, chicos, una vez! ¡Tres participantes! ¡Muy bien! ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¡A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? ¡Muy bien! ¡Muy bien, tres chicos más! ¡Porque debemos obtener tres ganadores por cada etapa! ¡Vamos, chicos! ¡Tres competidores más! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pasamos! ¡Muy bien, pasamos! ¡Muy bien, pasamos! ¡Muy bien, pasamos! ¡Tres chichas más! ¡Muy bien, pasamos! 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 ¡Muy bien, pasamos ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Tortazo en la cara! ¡Véganos dos! ¡Véganos dos! ¡Tortazo en la cara! ¡A ver! ¡Se van preparando los chicos de cuarto igual! ¡Tres por sección! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres de tercer grado a la final! ¡Ahora cuarto grado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Verde, rojo y margen blanco. ¡Gracias! ¡Tito, pito! ¡Roojo, verde y blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Muy bien! ¡Tortazo en la cara! ¡Tortazo en la cara! los colores son verde, blanco y rojo cortoso en la cara apúrense chicas, vamos muy bien, siguiente pregunta muy bien, solamente dos participantes y a tres la pregunta es la siguiente ¿qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? ¡Qué fácil! muy bien cortoso en la cara yo fui Magali chicos, un favor, tengan cuidado con la campana ya, muy bien siguiente ya, muy bien, continuamos entre los dos, vamos la pregunta es la siguiente ¿quién es el autor? ya, muy bien la pregunta es la siguiente ¿quién es el autor de la de la obra de Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes muy bien muy bien muy bien cortoso en la cara vamos tres más tres más rápido chicos muy bien ya tenemos dos clasificadores de cuarto vamos, tres más vamos rápido chicos tres participantes más tres participantes más ¿cuántos más? puede repetir sí, sí, puede repetir muy bien la siguiente pregunta ya, muy bien solo con dos empezamos ¿quién pintó la última escena? ¿cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? ¿cuántos lados iguales tiene un triángulo equilátero? quinta, por favor quinta, por favor quinta, por favor quinta, quinta 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 muy bien donde se encuentran los chicos de tercero, cuarto y quinto quinta 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 Muy bien, ahora sí, empezamos con las preguntas Muy bien ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Falso 1.442 Falso Fío Pica, pica, fío Muy bien, tortazo en la cara a los tres, los respetos 1.492 Porque no quería No, tortazo en la cara, vamos ¿Qué es esto? Entiendo ¡Gracias por ver el video! Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la sigla FIFA? ¿Qué significado tiene la sigla FIFA? Federación Internacional de Fútbol Americano. Federación Internacional de Fútbol Americano. ¡Falso! La respuesta es Federación Internacional de Fútbol Asociados. ¡Por paso en la cara! ¡Por paso en la cara! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La pregunta es más sencilla! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Qué deporte practica Michael Jordan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vasquetbol! ¡Portájelo para! ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡No te escapes! ¡Trabajero Lisandro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Desde厚tello de cuarto a cuarto de quinto Los que deseen participar! ¡Vámonos! ¡Apúrense! ¡Desafrante el que vano! ¡Se dan a su puerta! ¡Rápido! ¡Muy bien! Y a ver chicos, una pregunta facilita. ¿Qué deporte practica un seímbro? El atletismo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una torta más! ¡Muy bien! La pregunta es la siguiente. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Dos. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!